Destruction Tengo una pregunta, Collector Obtendrás una respuesta por un precio ¿Vendrá alguien a buscar tu cadáver? Round 1, Fight La muerte es tu tributo Round 2, Fight La muerte es tu tributo La muerte es tu tributo Round 2, Fight Procribo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el link de la descripcion para ir a mi server del disco si se quieren unirlo dejan el link de la descripcion para que más gente vaya a ver el video y eso es todo